Su y el peluche Siboy ¡Hola, señor Sawi! ¡Oh, hola, Su! ¿En qué puedo ayudarte? Tiene alpiste para Pock, por favor. ¡Mmm, mmm! Tengo justo lo que buscáis. Es un alpiste nuevo y extra crujiente. ¡Acompáñame, Pock! No sabía que a Pock le gustaba tanto ir de compras. ¡Hola, Zack! Hola. ¿Te ocurre algo? ¡He perdido a Siboy, mi peluche! Lo llevaba cuando fui a hacer el reparto con mi padre y lo he perdido. ¿Dónde lo viste por última vez? No lo recuerdo. Fuimos a un montón de sitios y como mi padre está trabajando, no podemos ir a buscarlo hasta que acabe. Quizá el abuelo y yo podamos ayudarte a encontrarlo. Buena idea, Su. Claro que sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te gusta este alpiste, verdad, Pock? Pero no te lo comas todo antes de llegar a casa. Su, ¿has perdido alguna vez algún juguete? Sí. ¡Oh! Les has contado lo de Siboy. Sí. Y ayudaremos a Zack a buscarlo. Gracias. Es muy amable. Yo creo que lo hemos perdido cerca del colegio o puede que en el parque. Tuvimos que parar allí un momento. Lo buscaremos por todas partes. No te preocupes. Se me da muy bien buscar cosas. Siempre encuentro las gafas de la bisabuela cuando las pierde. Anímate, Zack. Seguro que con la ayuda de Su encontrarás a Siboy enseguida. Sí, papá. Encontraremos a Siboy enseguida. Eso espero. Zack, dime cómo es Siboy. Es una cebra, tiene la cara bonita y... Lleva una camiseta roja. Una camiseta roja. Eso se ve fácilmente. No hay tiempo que perder. ¡Al rescate! ¡Bien! ¡Venga! Primero buscaremos en el colegio y luego en el parque. ¡Ah! ¡Ay! ¿Eh? ¡Ah! Yo soy Sibya y esta Silvia es bailarina. Dime cómo te llamas. ¡Ah! ¡Cinia! ¡Cariño! ¡Es hora de irse! Mami tiene mucho trabajo en la tienda. ¡Mira, Silvia! Puede bailar casi casi tan bien como tú. ¡Cinia! ¡Ay! ¡Estoy esperando! ¡Te voy, mami! Y tú también vienes. Tú y Silvia vais a ser grandes amigos. ¡Señora Sully! ¡Ah! Hola, su... Zack. ¡Oh! ¡Señora Sully lo ha visto! ¿Si he visto a quién? Zack ha perdido a Siboy. Lleva una camiseta roja y tiene rayas y... ¡Es el peluche favorito de Zack! ¡Oh! Entiendo. ¿Y lo ha visto? ¡Oh! Vaya, no. Lo siento, Zack. ¡Oh! Gracias de todos modos, señora Sully. ¡Vamos, Zack! ¡Jú y todo la noche! ¡Ahhhh! ¡Ahh! ¡Hay nada! ¡Que Hemos buscado por todas partes y nadie ha visto a Shiboi. Quizá necesitan algo que les refresque la memoria. ¿Cómo qué? Necesitamos un dibujo de Shiboi. Después haremos fotocopias y las colocaremos en las tiendas de esa forma. La gente lo reconocerá. Ah, buena idea, Sue. Y creo que conozco a la persona ideal para ayudarnos. Iremos a ver a la madre de Elsie. ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Elsie! ¡Hola, Sue! ¡Sack! ¿Habéis venido a jugar? No. Venimos a ver a tu madre. ¿A mí? Sí. Vera, el juguete favorito de Sack ha desaparecido. ¡Oh, vaya! Y queríamos saber si podrías dibujarlo para hacer unas fotocopias y colocar carteles. Por supuesto que os ayudaré. Venga, pasad. Bien. Ahora descríbeme tu juguete, Sack. Es una cebra. Tiene la cara bonita y lleva una camiseta roja. ¡Ah! 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 que ha perdido por supuesto su pero por favor tened cuidado de no romperlo y muchísimas gracias o te encuentras bien cariño es que tengo un poco de calor voy a salir a tomar el aire sí poc sin ya está un poquito rara espera iré a ver qué le pasa sin ya sin ya está segura de que no has visto el juguete de esa echa otro vistazo a lo mejor lo has visto y lo has olvidado no no yo no hubiese muñeco en el parque y si lo hubiese en el parque quiero decir que podría estar en el parque o en cualquier otra parte sí a lo mejor vi algo que se le parecía como dices que se llamaba si voy lleva una camiseta roja roja sí puede ser sin ya es el peluche de esa desde que lo ha perdido está muy triste el peluche de esa que es mío yo lo encontré o sea que lo has visto así estaba perdido en el parque y no podía dejarlo allí solo yo no sabía que era de nadie claro que no no podía saberlo es muy buen bailarín sabes antes de que apareciese él silvia se aburría mucho porque tenía que bailar sola pero ya que echa de menos su juguete está muy triste sin ya si tú perdiese a silvia como te sentirías si perdiese a silvia tiene razón su debería haber intentado encontrar a su dueño pero ahora cómo se lo voy a explicar a sac tú cuéntale lo que ha pasado seguro que lo entiende tiene razón después de todo no he hecho nada malo solo lo he encontrado bueno supongo que será mejor que vaya a contárselo todo a sac sac creo que tengo una gran sorpresa para ti sí sí es esto lo que estabas buscando sí voy qué adorable sí sí voy excepto porque se lo he prestado era para que llevase algo apropiado para bailar con silvia sí lo siento sac encontré a si voy en el parque pero yo no sabía que era tuyo si no te lo habría dicho en el parque así que fue allí donde lo perdí sí encontré a si voy en un matorral sólo quería cuidar de él parecía perdido gracias sinia lo has salvado no sé cómo darte las gracias silvia bueno a lo mejor silvia podría jugar con si voy alguna vez él es muy buen bailarín y ella me ha dicho que le gustaría practicar ballet con él bueno claro que sí sinia sí bien también deberías agradecérselo a su si no se le hubiese ocurrido la idea de poner carteles todos ayudemos a encontrarlo abuelo te apetece bailar a ti también su ah no gracias sinia parece que silvia y si voy se las arregla muy bien ellos solos si voy es el mejor jajajajaja jajajaja ¡Gracias!